¿Qué tal amigos? Le doy la bienvenida a Conectados al Misterio, el nuevo programa del canal El Buscador Mundos, donde vamos a estar tratando temas muy interesantes y variados. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Observaremos el planeta rojo, luego veremos las imágenes captadas de espíritus de soldados que murieron en la guerra civil de Estados Unidos y también vamos a reflexionar sobre un vídeo viral. ¡Vamos allá! Marte llega a su punto más cercano a la Tierra, un fenómeno astronómico que se da cada 15 o 17 años. Si en los últimos días han visto un punto brillante rojizo en la noche, además bastante cercano a la Luna, es que ya han estado disfrutando de un fenómeno astronómico que no se va a repetir al menos en los próximos 15 años. Se trata de Marte, que estos días se va a encontrar más cerca de la Tierra. El pasado 6 de octubre, Marte estuvo a unos 62,07 millones de kilómetros de la Tierra. No llega a ser un récord, dado que en 2003 llegó a estar a 55,67 millones de kilómetros y esta cercanía no volverá a superarse hasta 2287. ¿Qué debes tener en cuenta para observar el planeta rojo? Marte se puede ver a simple vista en una noche despejada e incluso sin alejarnos mucho de las luces de la ciudad, por la intensidad de su brillo y en este caso por su cercanía. Además alcanzará también su punto más brillante el 13 de octubre, cuando se dé el fenómeno de oposición, en el que refleja más cantidad de luz a la Tierra. Este momento de excelente visualización de Marte coincide con la oposición, cuando Marte está directamente en el lado opuesto de la Tierra al Sol. Esta alineación ocurre aproximadamente cada dos años. Durante esta oposición, Marte y la Tierra están más cerca entre sí en sus órbitas. Eso significa que Marte está en su punto más brillante, así que te animo que salgas y eches un vistazo. Antes de que comiencen a circular las fake news, con el mensaje de que Marte se verá tan grande como la luna en nuestro cielo nocturno, es falso. Si eso fuera cierto estaríamos en un gran problema. Debido al tirón gravitacional de los planetas, el cual cambia constantemente la forma de sus órbitas, el gigante Júpiter influye especialmente en la órbita de Marte. A medida que los planetas se vayan alejando, Marte perderá brillo y será más difícil verlo a simple vista durante las noches. El siguiente caso fue calificado como los fantasmas de Gettysburg, espíritus de soldados que murieron en la guerra civil de Estados Unidos en 1863. Un conductor que viajaba por una carretera de Estados Unidos captó lo que parecieron ser fantasmas cruzando la carretera. Un par de apariciones espeluznantes fueron captadas corriendo por la calle en lo que se cree que es uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos. El testigo del hecho paranormal transitaba por la carretera de Gettysburg, Pensilvania, cuando repentinamente vio aparecer a una figura detrás de los monumentos que están en esa zona recordando la guerra civil. Según cuentan residentes de la zona, Gettysburg es el área donde se registran más situaciones paranormales en el país. La tradición dice que luego del enfrentamiento que se vivió entre el 1 y el 3 de julio de 1863 dejó 7600 muertos. Los fantasmas de los soldados son vistos recurrentemente en el lugar. Cabe señalar que tras la batalla el lugar se convirtió en un cementerio para los caídos. Hasta ahora no se tiene certeza de la veracidad del registro. Sin embargo ya circula por diferentes redes sociales. Sin embargo mientras editaba el vídeo para este programa pude constatar de que es un vídeo falso. Vamos a ver las pruebas. Observen con atención ahora donde va a aparecer un círculo rojo. Hay como un punto y una mancha. Esa mancha está en el vidrio del coche que al pasar por encima de lo que son los cañones va deformando la imagen y parece como si fuesen unos fantasmas. Observen con atención. El siguiente vídeo es del año 2013 y se puede ver entre medio de los cañones un espectro. Te invito a que nos dejes tus comentarios y si has tenido alguna experiencia paranormal la puedes comunicar a conectadosalministerio arroba gmail punto com En el siguiente vídeo que vamos a ver es de unicef chile que expone la discriminación y el bullying. Pero ¿por qué con un niño extraterrestre? ¡Gracias por ver el video! Sin dudas un vídeo muy polémico. Vamos a ver en las redes qué es lo que se está comentando. La base del mensaje es la discriminación, bullying y para que en un futuro, cómo reaccionar ante un extraterrestre. Están entrenando nuestro subconsciente sin que nos demos cuenta. Otra persona dice que es un niño reptiliano, tal vez nos estén mostrando un futuro no muy lejano. Creo que nos dicen que tenemos que amar a los demás por muy distintos que sean. Y otro de los comentarios nos dice que nos están preparando para el proyecto Bluebeam. ¿Y tú qué opinas? Sin dudas hoy hemos visto temas muy interesantes. Vamos a ver qué tenemos para el próximo programa. ¿El origen del ser humano podría ser extraterrestre? Nos vamos a Egipto a conocer lo que va a suceder en el templo de Abu Simbel. Y vamos a hablar de conspiraciones, el proyecto Bluebeam. Puedes dejar tus comentarios y te invito a que compartas tus experiencias enviándonos un correo a conectadosalmisterio.com También puedes seguirnos en Facebook en El Buscador Mundos. Si aún no lo estás te puedes suscribir al canal y también puedes estar atento a toda la temática que estamos tratando en nuestro WordPress El Buscador Mundos. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Proyecto Bluebeam Proyecto Bluebeam Proyecto Bluebeam